Hablando ya de la actual gestión, se han visto bastantes obras por impuestos realizadas en esta gestión. ¿Usted cree que afectaría a la siguiente autoridad que ingrese? Claro, acá hay que ver, si bien es cierto, la obra por impuestos no es gratis, partamos de eso, es plata de nosotros. O sea, las empresas no te hacen porque son buenos, porque eso lo van a deducir de pagar sus impuestos. Por lo tanto, tampoco no hay que aplaudir a la empresa por si acaso. Sería bueno que ellos hagan eso y paguen sus impuestos. Si bien es cierto tan comprometido, pero tendremos que buscar otra fuente de financiamiento. Como es sabido por la población y siempre a nivel central, ¿qué nos dicen? Que los gobiernos regionales y locales no saben gastar la plata, ¿por qué? La respuesta es muy sencilla. Porque los gobiernos locales o regionales que ingresan, tienen que ingresar a hacer proyectos. Si yo no puedo pedir, por ejemplo, quiero poner agua y desagua a Tupac Amaro. Si no tengo un expediente técnico elaborado por personal técnico capacitado, nunca voy a obtener el financiamiento. Eso es lo que tenemos que hacer y buscar dinero a otro nivel, al Ministerio de Vivienda. Hay, por supuesto, cómo buscar financiamiento. No necesariamente por lo que me acabas de mencionar. Es una parte también de que se tiene que utilizar. Si bien es cierto, pueden estar comprometidos todos, tenemos que borrar otro financiamiento para las obras que necesita Guaral urgentemente. Parece mentira uno que va a los centros poblados. Es como si hubiera detenido en el tiempo Guaral. O sea, cada gobierno local debió hacer algo en un centro poblado. ¿Para qué? Para que quede poco. Todos tienen la misma necesidad. Entonces, es el gran problema que vamos a tener, pero hay que empezar a solucionarlo. ¿Perjudica o no perjudica esa obra por impuestos en la siguiente gestión? De todas maneras te va a limitar porque ya no vas a utilizar, digamos, ese recurso que sirve, pero eso no nos va a atar a la mano. Tenemos que buscar otro tipo de financiamiento. ¿Gestionar? Exacto. El rol fundamental del alcalde es gestionar. Es gestionar y no estar sentado ahí en su cubículo, ahí en el Palacio Municipal. Para eso tiene que nombrar a sus gerentes que tengan las competencias y cualidades para desempeñar el cargo. El alcalde tiene que ser como el director técnico, dirigir y buscar financiamiento para los proyectos que tenga que hacer para mejorar la calidad de vida de nuestra población de Guaral. ¿Ha habido o no ha habido gestión en esta gestión de la alcaldía municipal actualmente? Es un poco difícil evaluar, ¿no? Se ha hecho algo, pero no se ha hecho como hubiéramos querido que se hagan las cosas. Eso es cierto. Hay que ser mezquino, decir que no han hecho alguna. Bueno, sí se ha hecho, pero no se ha hecho lo que se debe hacer en la gran mayoría de los sectores. Por eso hay una gran desazón y un gran desaliento con la actual gestión. Hay algunas cosas que se han hecho bien y algunas que están mal, ¿no? Entonces hay que ser en ese sentido también justos, ¿no? Pero si evaluamos en términos generales no hemos avanzado mucho. Tenemos que avanzar más. Por último, de llegar usted al asilo municipal, ¿cómo va a afrontar este tema? Bueno, esta es la perspectiva que se está viendo con esta disminución del presupuesto. Por cuantas obras están realizando. Claro, por eso te digo, es una gran tarea. Ahí viene pues la habilidad que tengamos nosotros para justamente poder tratar de solucionar ese problema. Se tiene que buscar la salida. Y eso depende de la capacidad que uno tenga y el equipo que nos acompaña, de qué manera podemos solucionar ese impasse, entre comillas, de falta de presupuesto en esa área. Gracias. Gracias.